Por supuesto que es una satisfacción la vuelta a este ciclo en forma presencial. Si bien no había dejado nunca de estar presente en la virtualidad, pero todos sabemos que, sobre todo el arte y la cultura, que ataca los sentimientos, no es lo mismo desde la virtualidad que desde la presencialidad. Y más teniendo en cuenta, en este caso particular, con una muestra de Liliana de Pícoli, que es de la casa, un referente de la casa, y con una muestra tan sorprendente, tan disruptiva, digamos, respecto a las otras cosas que veníamos viendo, nos parece muy interesante de poder volver a lo que era el arte entre libros, que de hecho ya no es de la universidad, sino que es de la gente, de la comunidad. La universidad, vos sabés que en principio esto se venía haciendo solamente al interior de la universidad, con gente de la universidad, con quienes trabajaban en el ámbito de la universidad, y ahora como que se ha expandido, y ya le pertenece a los autores, a los que la visitan, y eso nos parece muy importante, que ya no depende de la propia universidad, sino que depende de quienes participan. ¿Hasta cuándo va a estar abierta? ¿Hasta cuándo se puede recorrer la muestra acá en la UNI? También si hay personas de la comunidad que se quieran acercar, ¿cuánto tiempo va a estar disponible? Mira, va a ser por un mes, va a ser hasta el mes de septiembre, el 11 de septiembre, así que va a haber el tiempo suficiente para que la muestra pueda ser disfrutada por todos los que quieran. Por supuesto, las puertas abiertas, no solamente para quienes pertenecemos a la universidad, quienes la recorremos, sino para aquellos que les interese lo que muestra Liliana, y aparte también mostrar la universidad, que es otra de las cosas importantes que nosotros creemos que debería tener una universidad pública, la posibilidad de que no solamente la biblioteca, sino todo el ambiente que se respira y se genera entre la universidad pueda ser mostrado a través de una visita. ¡Gracias!